Las autoridades adelantan las investigaciones del asesinato del docente William Araujo, de 68 años. Las autoridades investigan minuciosamente el asesinato del docente William Araujo Calderón, quien fue hallado sin vida la mañana de este sábado, en un sector enmontado sobre la carrera cuarta, vía hacia el balneario Hurtado de Valledupar. La víctima presentaba múltiples lesiones y le faltaban algunas prendas de vestir. Su cuerpo fue encontrado detrás del parque Biosaludable, ubicado a pocos metros del balneario. William fue reportado por sus familiares como desaparecido. Habitantes de San Diego y sus seres queridos quedaron atónitos al enterarse de su trágico final. Las primeras hipótesis apuntan a que los móviles de este hecho serían por asuntos personales. Es importante mencionar que los actos urgentes los realiza la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía, todo el material probatorio, las evidencias físicas y demás testimonios ya están siendo evaluados por la misma Fiscalía, con todo el apoyo y todas nuestras capacidades en materia de investigación criminal. Y estamos obviamente frente a una hipótesis importante que tiene que ver con asuntos de carácter personal de esta persona, lo cual nos tiene que conllevar a ubicar al responsable, individualizar y poder capturar a esa persona. ¿La persona había hecho alguna denuncia de amenaza ante las autoridades? No tenemos registro de denuncias al respecto del tema, sin embargo nosotros estamos trabajando en coordinación con el CTI y la SIJIN para poder esclarecer este caso y poder dar con el responsable de este hecho. El cuerpo presentaba signos de tortura, sabemos que fue asesinado con objeto contundente, pero ¿qué otras características tenía de pronto si había sido torturado? Sí, nosotros estamos a la espera del dictamen oficial de medicina legal frente al caso y todo este material probatorio, todas estas evidencias serán puestas a disposición de Fiscalía y serán obviamente evaluadas para poder determinar responsabilidades y poder emitir órdenes judiciales al respecto.